El perro 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 y 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 Pero puesto por si me toca bajar Soy así, no tu alternativa No, no, na, na Como el diablo me aparezco Se asustan si me manifiesto Cuando me los apesto Usted no conoce de esto Callece, no sea molesto Modesto no soy, la sangre siempre es caliente Siempre quiero más, poquito no es suficiente Soy como Satanás, centro en tu subconsciente Sé quien es leal y también sé quien me miente Conozco gente que en verdad sí me respalda Otros que te das la puesta y te dan por la espalda Otros que tiran paro pero son de malo Que te doy una solo por una palda No pasa nada, mis demonios son contados Como Satanás, mis demonios tan preparados Tan maleados, bien zapados, listos para la misión Y no se me acalambran con cualquier situación Con la mente y la mirada Saludos pa' Muñez Santillán Morales Estoy rodeado por la vida mala Y a pesar de todo mi carne vale Sobresalimos en lo que le escala Usted no puede, a usted no le sale Estoy rodeado por la vida mala Y a pesar de todo mi carne vale Sobresalimos en lo que le escala Usted no puede, a usted no le sale Todos pensando mal de mí pero yo se los dije Que estaba preparado y que el de arriba me bendice Soy el mismo perro el que viene de la frontera El que salió de la esquina el negro Yo no soy cualquiera Yo voy por el oro vato ya miren la flama No importa la fama pero mi gente me aclama Siempre me expresino cuando salgo y me encomiendo Le doy gracias a Dios porque los míos se están comiendo Todos pensando que voy a caer algún día Pero quién lo diría Que todo esto es la mía La muñe Santillán Que va a pinchar muy bien Un saludo Esto pega en el cantón De la gente ¡Adiós! Sobresalimos en lo que le escala Usted no puede, a usted no le sale Estoy rodeado por la vida mala Ya no me voy a caer muy bien ¡Ajá! ¡Ajá! Lleonamos en lo que le escala Usted no puede, a usted no le sale Mucha gente piensa que el camino es fácil Pero es difícil, es duro Ya no... Ya bailó la rola, chale Vamos a poner esa banda ¿Cuál es? ¿Cuál es? Siempre ando buscando más dinero No me gustan las mentiras ni los traicioneros Quiero una cuenta en el banco con mucho acero No me gustan las mentiras ni los traicioneros No me gustan las mentiras ni los traicioneros